Lo que se le enseña a los niños es la flotabilidad y a perder el miedo al alma. Ya 20 minutos de disfrutar al niño. Durante todo el día sucesivamente. Los niños son por lo regular de 6 años para abajo. Esos son personalizados. Ya de 6 años para arriba, o sea 7, 8, 9, 10, 11, se les hace grupos. Bueno, sí es para muchos beneficios, primero porque va a practicar un deporte y entre eso la notación está considerada uno de los mejores deportes. Ahora primero en la notación, en todo se les desarrolla la mente, son más ángeles, son más hábiles, son más despiertos, para los estudios, como deporte es excelente. Gracias.